Están caminando Sí, muchas gracias a la gente que sigue la sintonía de Radio Sira, Estación 1210 Ya más adelante estaremos ya enlazándonos con los compañeros en la cabina número 16 No hemos podido tocar la pelota como normalmente queríamos Que bueno, hemos levantado información, hemos conversado con los hinchas Hemos caminado y hemos también cantado con los amigos de los ultras Acá se llevan las banderas, los trapos como se dice Los hinchas de Macará también aquí llevando las banderas Y más hinchas también que se juntan a la caminata Cantando y alentando por el campañón que ha hecho Macará en esta primera etapa Cerrando precisamente este primer ciclo del torneo Y pensando que en los play-offs Macará puede hacer mucho más y llegar a ser campeón Ahí estamos llegando Estamos prácticamente pasando ya por la preferencia, por la oriental Esperemos que no pase nada Aquí hay problemas, es lo que decía Aquí hay problemas, aquí hay problemas Así que hay que tener cuidado Fernanda Pasa Fernanda, aquí hay problemas Aquí hay problemas Hay que pasarnos de aquí Les decíamos, acá está la hinchada nacional Y va a haber problemas Así que esperemos que sigan caminando nada más Era peligroso darse la vuelta por acá Ha habido un pequeño enfrentamiento en rinchas de Macará Y algunos rinchas que están acá del nacional Intercambio de botellas Así estamos, así estamos precisamente acá Caminando también Por rumbo a la occidental Esperemos que no pase a mayores Hay poco contingente policial Ahí está, ahí se va a botar gas por parte de la policía Ahí se va a botar gas por parte de la policía Alejando precisamente a los revoltosos Y por esa razón incluso se cortó la caminata Hay mucha gente que se quedó en la esquina de la preferencia Lanzaron botellas de cristal Lanzaron botellas de cristal Aquí hay un grupo de hinchas del nacional Qué lástima Qué lástima que esta caminata termine de esta manera Estaba todo bonito Y lastimosamente sigue caminando Vamos a seguir caminando Porque lastimosamente se empañó la caminata Con la presencia de hinchas del nacional en este sector Intercambio de palabras, de botellazos, de piedrazos Y les decía desde hace rato Nos vamos a dar la vuelta al Bellavista Y esto es peligroso Esto es peligroso porque Ahí están, ahí le pegaron a alguien del nacional Ah, qué lástima Qué lástima Alguien se quiso robar una bandera de los chicos Y ahí les cayeron a piedrazos Qué lástima Ey, 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 no lances Ey, ey, no, no Tranquilo, ey, tranquilo Tranquilo, tranquilos Tranquilos, por favor, tranquilos Sí, qué lástima Esta es una lástima Cómo se está terminando la caminata Camina Fel Vámonos de aquí ya No hay nada que ver Qué lástima Cómo se termina la caminata de Macará En un intercambio De golpes, de piedrazos Eh, poca policía